SIGUE GANANDO ADMIRADORAS, EL CHEC PERUANO CONSIDERADO EL MÁS SEXY DEL MUNDO, NO SÓLO PORQUE PREPARA RIQUÍSIMOS PLATILLOS DE SU TIERRA, SINO PORQUE LUCE TREMENDO POR PASO, COMBINA SU PASIÓN POR LA COMIDA Y EL FASHION YA QUE TAMBIÉN ES UN COTIZADO MODELO INTERNACIONAL Y YA VEN POR QUÉ MUCHAS DE SUS FANS DICEN QUE SUEÑAN CON DEGUSTAR, DEBO DECIR UNA SCENA CON ÉL, PERO POR SUPUESTO, DICEN QUE AUNQUE NO HAYA COMIDA SE DARÁN BANQUETE CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS A LAS 4, 3 CENTRO SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN